Realiza el Sindicato de la Croc la cuarta jornada de salud bucal con la participación de 30 cirujanos dentistas y técnicos de la Fundación México Sonríe Feliz, que ofrecen prótesis enteras, parciales y rehabilitación dental a por lo menos 300 personas, tanto sindicalistas como de la sociedad, y que no cuentan con los recursos económicos para la contratación comercial de un ortodoncista. El secretario general de la Croc, Martín de la Cruz Gómez, precisó que este apoyo a la comunidad sindicalista, a la sociedad en general, no tiene nada que ver con los consultorios de dentistas, que cada seis meses ofrecen de forma gratuita a los trabajadores gastronómicos limpiezas en sus dentaduras, pero muchos de ellos no acuden. Martín de la Cruz dijo que esta jornada de salud bucal con una duración de dos días se ofrecen descuentos de hasta un 60-70% de los costos en los diversos trabajos dentales comerciales, que no solamente son estéticos, sino también de salud, y garantizó que serían atendidos todos los que lleguen. Todos los que vengan, que hasta ahorita ya había 200 anotados, 200 y un cachito más, pero además no es solamente los que ya se anotaron en días anteriores, sino que los que sigan viniendo se les da el servicio. Los médicos no se mueven hasta que terminan de atender al último paciente. ¿Eso está dirigido nada más a los croquistas o a las ciudadanas? A toda la ciudadanía, por eso les decía yo que debemos de aprovechar la oportunidad, porque pues con las cotas de los trabajadores vemos cómo se les dan los servicios también a ellos, porque vienen un promedio de 30 médicos. La Fundación México Sonríe Feliz, que dirige el doctor Adrián Martínez Osorio, entregó un reconocimiento al dirigente estatal de la CROC Martín de la Cruz, por todas las facilidades que ha otorgado a la comunidad médica, que viene además de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A preguntas expresas, el doctor Martínez Osorio admite que si existe reticencia de los dentistas comerciales que ven desplazados sus trabajos por estas jornadas médicas bucales, pero a ellos les respondió que la gente que la Fundación México Sonríe Feliz y la CROC atienden no podrían pagar los honorarios de estos profesionistas dentales. Porque son gente que jamás se van a parar en un consultorio dental porque la odontología es muy cara. Nosotros tenemos puesta la camiseta para ayudar a la gente y estamos tratando de hacer lo mismo que tenemos en Tabasco. Tenemos una clínica con todas las especialidades por la Fundación, la que tratamos de hacer con el doctor Pablo Sánchez Osorio, que está en Cancún. Ya tenemos ortodoncistas, se está ampliando la clínica ahí para que tengan este beneficio aquí en Quintana Roo también. Con imágenes de J.D. La Rosa para Notivision, Lourdes Mata.